Ahora pues, nosotros somos Grupo Nuevo Éxito Venimos con una inédita para la gente que le guste Los Corridos Verdes, a lo que se llama por nombre Un Bloncito Y dice más o menos así Un Bloncito de María La que a mí me gusta mucho La que más vendrá viajando Por las nubes, bien arriba Bien contento con la vida Con los ojos que me han dado Muy alegre, bien arriba En el avión me encontraron Y a mí me gusta mucho Andar arriba donde yo estoy bien tranquilo Con un Bloncito en la mano Y andar con damas y mis buen amigos Sigue, sigue en la pinceada That's right Un Bloncito de María La que a mí me gusta mucho La que más vendrá viajando Por las nubes, bien arriba Bien contento con la vida Con los ojos que me han dado Muy alegre, bien arriba En el avión me encontraron Y a mí me gusta mucho andar arriba donde yo estoy bien tranquilo Con un Bloncito en la mano Y andar con damas y mis buen amigos Sigue, sigue en la pinceada ¡Suscríbete! 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 4.20 horas perfectas Y el tiempo que me fascina Cuando el Blon me está pegando Y también cuando me domina Con los ojos bien chinitos Con un Bloncito en la mano Sentado con mis amigos y unas damas relajados Y en el acción me la paso ruleteando Y cuando fuman un ploncito es cuando se me cae pa' abajo Marihuana también es muy buena amiga Indica también sativa Subtitulado por Jnkoil